Descarado como que la cena Si tanta hambre, vete y come pasto Tanto odio de mi hermanita, pero cierto día descubrimos que no somos nada Para nada ha cambiado, pero mi hermanita ahora es la sirvienta Mi cena más que lista, no que no lo hacía A los pies del hermanito, pero ya está dando algo de miedo ¡Gracias!